Dice, sean los sucesos A y B independientes. A y B independientes. Cuando dos sucesos eran independientes, ¿qué se cumplía? ¿Mmm? Bueno, no son los sucesos independientes. Mhmm. ¿Que sea igual a cero? No. ¿Cómo eso es? ¿Qué probabilidad de A unión B tiene que ser igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad? Eso se cumple siempre. Sea independiente, incompatible, lo que sea. Cuando son independientes, la probabilidad de intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y cuando son incompatibles, la probabilidad de intersección es cero. No se pueden dar los dos a la vez. Te podría repetir 40 veces que te lo he explicado y te lo tienes que aprender, pero como tú no te lo vas a aprender, pues da igual, te lo explicaré 70 veces y te lo preguntaré otra vez y no te lo sabrás. Con lo cual yo llego a la conclusión de que no estás estudiando, tú, vale, las cosas y eso, pero no te lo estás aprendiendo. Dice que los dos sucesos son independientes. Por tanto, se cumple esto. Que la probabilidad de intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Me dicen también que la probabilidad de que ocurra el suceso B es cero coma seis. Y sabemos también que la probabilidad de A condicionado a B es cero coma tres. Calcule la probabilidad de que suceda al menos uno de los dos sucesos. ¿Qué quiere decir al menos uno de los dos sucesos? No, no lo sé. Tengo que pensar. Al menos uno de los dos. Si ocurra uno, que ocurra otro, que ocurran los dos. Esa es la unión. ¿Cómo calculo la probabilidad de la unión? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la probabilidad de la unión? ¿Cuál es la probabilidad de B menos probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de B? Muy bien. Ahora, tengo la probabilidad de B, pero no tengo la DEA. ¿Puedo sacar la DEA de alguna manera? ¿Cuál es la probabilidad de B? Sí, claro. Esto lo es en este caso, ¿no? ¿Cómo saco la DEA? ¿Cuál es la probabilidad de B? Ah, con la B, la A, ¿cómo funciona? ¿Con la A, con la B, el 0,3, o P, ¿cómo se llama? ¿La probabilidad de A? ¿La probabilidad de A? Es la probabilidad de A. También es importante aprenderse los conceptos y la teoría. O sea, aprender lo que significan las cosas, por qué se llaman, cómo se llaman. ¿Qué es la probabilidad de A en la intersección de B o qué es la probabilidad de B? Entonces, como me dicen que son independientes, yo aquí en la intersección puedo escribir probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Vale? Y si te fijas, probabilidad de B se simplifica con esto. Y me queda que la probabilidad de A condicionado a B es igual que la probabilidad de A. Es decir, 0,3. La probabilidad de A es 0,3. Y yo puedo calcular la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión será, sustituyendo la fórmula, la probabilidad de A que es 0,3, más la de B, que es 0,6, menos la probabilidad de intersección, que como son independientes, es la probabilidad de A, por la probabilidad de B. 0,72. Y luego me pide, calcule la probabilidad de que ocurra el suceso A, pero no el B. ¿Que ocurra el suceso A y no el B? ¿Cómo es? Probabilidad de que ocurra A sabiendo que no ocurre B. No, eso no es así. Sabiendo no pone en ningún lado. Pone el suceso A, pero no el B. Ah, vale. No sé que la sabía. No, es que he dicho pero, pero he dicho pero. Tú excusa lo que quieres, excusa lo que digo. Es que no excusamos para entender, excusamos para responder. Hay que excusar para entender, no para responder. Tú, antes de que yo haga la pregunta, ya estás pensando en la respuesta. Y no es así, tienes que esperar que haga la pregunta, pensar y luego dar la respuesta. Repito. Probabilidad de que ocurra el suceso A, pero no el B. ¿Cómo es? A y no B. No lo puedo esperar hasta que se enfie el infierno para esto. ¿Cómo se calcula eso? Vimos una formulita. Hice un gráfico, te dije, esto es así. Sí, pero para los círculos lo usé todo. Pero esta tiene una fórmula especial que te tendrías que aprender de memoria. No, te expliqué en su momento, que no te lo has aprendido. Te voy a machacar, lo siento, a verte lo aprendido. Te lo voy a decir por tu bien. Si tú consideras que te estoy machacando, es tu problema, no es mío. Estoy diciendo por tu bien. A ver si te das cuenta de que te tienes que aprender las cosas de memoria, aunque te queden dos semanas pa' le somen ya y sea tarde, ¿vale? Todavía tienes tiempo si cambias un poco de actitud y de modo de estudio. Intersección. A intersección no B es... Dijimos que era este trozo, que se cumpla A y no se cumpla B. Hay que quitarle la intersección. Entonces esto era la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es 0,3 menos la probabilidad de la intersección, que como son independientes, es la de A, por la de B que era 0,6. 0,12. Yo creo que después de hacer este te darás cuenta de que no te salen las fórmulas, de que la teoría tienes que estudiar. Si te vas a agobiar... ... Que la teoría tienes que estudiar.